Dragon Ball Legends ha creado una nueva etiqueta que se llama portadores de arma y en esta ocasión solo vamos a jugar con estos personajes, pero una ruleta lo decidirá claro, por cada combate que hagamos esto teniendo 4 tipos los personajes que tienen espada como Trunks y Tapión personajes que tienen barras, o sea Báculos, como por ejemplo Goku Kid o Goku Daima o Whis también los que poseen armas de fuego como por ejemplo Bulma o Lanch y de últimas los Specials, que estos por ejemplo podría ser Goku Black con su guadaña o lo que sea que tenga Milk o Chichi así que bueno, vamos a darle así que bueno gente, vamos con el primero de aquí, vale, espero que sea uno bastante bueno y vamos con personajes que tengan una barra, así que vamos a ver que tal vale, creo que uno muy importante es el nuevo Goku Kid, de hecho le farmeé su nuevo fragmento único así que puede estar demasiado bien ok gente, primer combate he estado tratando, vale, de ganar esto gente, pero la verdad es que la gente está muy tryhard bro y lo pueden ver aquí, así que eh chicos, vamos a tratar de hacerlo es un combate que está bien pero el único problema aquí creo que es ehm, a ver cual bro bueno, creo que tengo todo para ganar sino que la gente está muy tryhard bro y que tengo personajes del 2001, vale, así que realmente poco, poco, poco puedo hacer aquí, mira, de hecho ya me quitaron la primera barra de vida bro así que voy a tratar de hacer lo mejor posible aquí obviamente vale, perfecto hacemos un special aquí va, se lo merece vale gente les voy a comentar algunas cositas, vale que obviamente quiero que escuchen pero si lo logro, porque si no, pues pues no, vale así que ahí lo tenemos algo positivo es que este Goku se da bastante daño y bastantes cosas cuando pues bueno se da una esfera del dragón, así que eso está pues que bastante potente espero que no cambie y si cambia, pues que elimine al pícoro ese vale, igual tiene endurance así que no hay problema por parte de él pero estoy jugando bastante bien mis perfect vanish así que eso está correcto correcto, correcto va con omega oye, pues mira que el Goku no, no quita nada mal chicos o sea si pueden tirar al personaje tírenle y si no, pues no le tiran aquí, pero bueno ahí está eh chicos estoy planeando obviamente hacer algo bueno a los 200 mil suscriptores y la idea es llegar antes de fin de año así que si se suscriben hombre, estaría delicioso estaría bastante ojo, ¿la hago yo? no no la hago yo bro que injusticia de juego bro ojalá lo borren y no adivino oye, muy injusto bastante injusto muy injusto muy injusto vale tengo ventaja no, no tanto estamos creo que igual lástima que ya me han quitado el endurance vale, un blast por acá voy con Goku Daima ojalá lo mate lo mata lol vale ese Bu también están las mismas así que vale voy a hacer Rissing Rush porque no tiene no tiene otra no tiene otra así que espero que no me adivinen así que chicos cada suscripción cada like pues es una y una de Rissing menos eh es muy fuerte es demasiado fuerte vale seguimos con más cositas aquí vale por lo menos seguimos eh vale vamos con la muslona que también tiene como una especie de báculo sagrado no se ha metido no se donde estará metido eso pero bueno ahí está eh yo creo que lo logramos eh mira este equipo era más fácil eh era bastante bastante fácil y de hecho me faltó ahí tremendo 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 forfeit así que bueno gente vamos con el siguiente combate ok chicos vamos con el siguiente porque bueno ya eliminé el de báculo vale o barra así que vamos con el siguiente a ver que tal y nos toca espada vale pues vamos con personajes que tienen una gran espada ok chicos segundo combate vamos con un equipo de espadachines con tapión vale que está yo creo que bastante clave ay no bueno si ya estaba planeado chicos pensaba lo que quitó vale pensaba que era el tapión amarillo que tiraba como un espadazo desde muy lejos y claro pasó lo que pasó vale así que vale muy feo muy feo vale resistimos bastante bien tenemos triples en kai ben llevamos a tronshenky espada que es uno de los mejores yo creo que personajes de de portador no de arma y también janemba janemba también es bastante bueno pero lo que no sé es que hace muy bien este este tapión así que bueno ahí lo tenemos increíble fuerte a ver si cambia estaría genial que cambiara para cambiar a trunks pero parece que no gusta no gusta cambiar vale lo bueno es que tenemos a trunks que tiene endurance vale se supone se supone vale pues no sé que hacer acá porque me está campeando demasiado y yo no puedo acertarle nada bro porque los timings no están a mi favor vale se quita bastante se quita bastante vale voy a tratar de encajarle un golpe por aquí hacemos carta verde espero que no cambie a gohan mira bro super nena es la más nena que he visto pero super super nena bro vale a ver si me lanza un blast a ver si lo hace vale fuerte pero muy fuerte como hacen esto vale cambiamos a tapión fuertísimo bro fuertísimo como hacen eso vale quitamos cosas hacemos un blast hacemos esto hacemos esto ok no puede ser bro bueno al toque era muy mala era muy mala pero él lo hizo peor vale voy a hacer el ulti el ulti mata a cualquiera vale bueno si a broly si a gohan no se pero bueno me sirve vale tratando de hacer perfect vanish vale vale esquivamos esquivamos carta verde bloqueamos todo si no estoy mal fuerte vale vale no se que hizo ahí buen cambio creo que era alguna pasiva de tapión y lo hizo bastante bien vale como me gustan las espadas digo vale si no esquivas risin la hizo muy bien ahí demasiado bien vale vamos con tapión quita aquí quita vainas así que está bastante bien vamos ahora con trunks para que me recargue el medidor único no puedo hacer nada buen equipo pero no lo recomiendo la verdad no lo recomiendo la verdad a ver aquí quedaría vivo se supone debería quedar vivo debería debería ok ok bro ojo es verdad tapión desaparece oye fuerte bro fuerte que me hagan eso porque desaparece tapión bro no me mates va perfecto alguien sabe porque desaparece tapión eso era un mito que me habían dicho y yo no les creía lo pues bueno vamos con el siguiente combate en esta ocasión para terminar chicos decidí colocar tres tipos de personaje uno con barra obviamente uno con espada y otro de arma es difícil combate difícil combate difícil vale ok empieza un poco mal vale pero mi idea es puro puro racing rush puro racing rush y ya está cambiamos a los gamas racing rush y última estancia va vale un blast por acá hacemos un special a ver si se lo come no igual me sirve es que me sirve porque bueno requiero 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 demasiado la última estancia así que cualquier golpe recibido es bien recibido vale vale nada que hacer acá puedo seguir esquivando pero vale atacamos de una vez no sirve de nada uy no creo que yo creo que aquí ya no vivo vale esperamos aquí lo que más se pueda a ver espero que los gamas resistan esto kokuki no sé por qué está una estrella vale creo que va a ser strike pero no me deja no sé por qué el juego a veces no me deja hacer las cosas que yo quiero pero bueno vale perfecto cambiamos special capaz cambia ahí está cambia risi rush ahí está voy a elegir strike porque probablemente él sabe que tengo special se supone ¿no? pero que no me no me la adivino fuerte bro de verdad bro es muy fuerte yo estoy cansado estoy cansado jefe vale que me pegue vale que me pegue esclavio bro vale va bien hacemos esto última estancia quitamos risi rush vale porque quitamos la esfera del dragón si no estoy mal y seguimos golpeando estaría genial quitarle la primera barra de vía al omega pero bueno va a estar difícil vale va a hacer cartas verdes para ir farmeando daño yo creo que se nota demasiado el daño vale vamos a darle bien bien hecho va a seguir dándole ahorita tengo que cambiar a tapión y bueno toda la vaina no quita mal el goku este bro mira mira el combo que lleva casi combo en 9 9 vale vamos a dropear aquí no 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 vale 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 aquí es no no me sale bro vale yo creo que special lo hace bien aquí lo hace bastante perfecto diría yo no se que podría tener bro la verdad kokuda y maraclave strike otra vez feo eh esto era muy feo bro no se no creo que no la hago no la hago vale perfecto no no alcanza a eliminarle al al desglaciado de tarles bro feo eh feo 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 bro feo feo pero muy feo cambio porque no hay de otra la verdad ok buena esa vale espero que no cambie cambia bro porque cambias no 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 debería es que porque todo el mundo cambia tan rápido bro yo eso yo eso no lo hago nada que hacer bro nada que hacer bro osea nada que hacer aquí bro vale resisto tu ataque y ya mucha mala suerte tengo bro es que no he conocido a otro bro no he conocido a otro la verdad no he conocido a otro bro literalmente sanate bro eso buena esa no me voy a decir nada no me voy a decir nada casi bro solo saca strike todo bien bro fuerte 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 así que chicos espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente con más